Sin embargo hoy, pues prácticamente han vuelto a lo que han hecho durante todos los Juegos Olímpicos, un porcentaje del 24%. No ha entrado ese tiro de Siskaukas, el triple de... Vija de Macillauskas ahí, palmeando también. Me sientan en Macillauskas. Al que vemos en esa repetición palmeando el tiro. Es una ocasión histórica para el baloncesto italiano. Bueno, ya fueron ellos finalistas en... Mira, 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 Macillauskas. Madre de Dios. La gente podrá observar, ahí lo vemos, miren cómo sale de este bloqueo. Se queda en el bloqueo de Jacoba. Si aquí, ahí quizás podría haber hecho algo más y letal. Italia se va a 10 puntos, Nacho. Vamos a ver Lituania, que nunca ha estado con este marcador en contra. Triple, triple... Bueno, 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 impresionante. Impresionante. Debe observar lo que hacen Galanda, Chiaki, Marconato, los pibos italianos. Cómo están ayudando a los jugadores exteriores. Vamos a ver Stombergas, de tres. La primera. El capitán lituano. La primera. Clavando su primer triple. En una jugada. Y otra vez, balón para Lituania. ¡Qué penetración! ¡Qué penetración de Stombergas! Mira cómo ha llegado y así que vicios a chocar los cuerpos. Y la cuarta de Galanda. La cuarta falta de Galanda. Cuatro faltas ya tiene de equipo. O sea, a partir de ahora, Nacho, todas las faltas son tiros libres. Y cinco. Y Galanda que sabe, ¿no? Lo que ha supuesto esa falta para él y para su equipo. Él solo, solo, solo está. Rigetti se lo ha quitado. ¡Qué defensa de Sikauskas! ¡Qué defensa de Sikauskas! Se han quedado dos italianos rezagados. Increíble, increíble. El triple de Stombergas. El triple de Stombergas. Bueno, 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 bueno. Impresionante. Impresionante. 9-0. Vaya reacción de Lituania. Desconcertado ahora Italia. Otra vez Stombergas. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Triple de Stombergas. No lo puedo creer. Stombergas, el tercero para 12 puntos en este cuarto. Ahí está Poseco ahora mismo. Fíjate Stombergas, la repetición. Con esos tiros. Ya lo hice, le doy. Míralo, míralo, ¿eh? Cómo lo celebra, ¿eh? Bueno, eso es un jugador que quiere ganar el partido.